hola hola mi gente linda de sorri en miami hoy te voy a enseñar a preparar una corvina así es un pescado delicioso que tú vas a quedar con un chef si lo preparas en casa así que acompáñame y cómo están espero que estén súper bien hoy vamos a estar preparando una corvina un pescado delicioso que ustedes tienen que aprender a hacer porque imagínense esto es lo más fácil del mundo rapidito y delicioso porque es súper fresco y sobre todo pues para esta temporada que está haciendo tanto calor y necesitamos comer algo fresco algo tropical entonces bueno que mejor que un pescadito así bien rico entonces bueno quédense conmigo para que ustedes vean cómo se hace esta receta les muestro entonces los ingredientes vamos a necesitar nuestro pescado que en esta oportunidad escorvina vamos a necesitar sal aceite de oliva por aquí la tenemos vinagre de manzana ajo en este caso es ajo triturado este es otro aceite de oliva que esto es opcional y por aquí tenemos el cilantro eso es lo que vamos a necesitar para hacer nuestra salsa verde para este pescado delicioso lo primero que vamos a agregar nuestro cilantro esto es aproximadamente un manojo esto equivalente para una preparación de dos pescados o sea dos personas ok vamos a necesitar dos cucharadas de ajo entonces vamos a necesitar dos cucharadas de agua aproximadamente vamos a necesitar una cucharadita de vinagre de manzana recuerden siempre va a decirlo antes esto es opcional las personas que se lo quieran colocar se lo pueden colocar si no es necesario es un aceite de oliva súper rico que tiene sabor a pesto entonces le vamos a agregar un poquito y el resto como este es como especial le vamos a agregar aceite de oliva normal entonces vamos a necesitar aproximadamente un equivalente como más o menos un cuarto de aceite de oliva un poquito de sal esto es sal al gusto ya tenemos el sartén bastante caliente entonces lo que vamos a hacer es colocarle un toque de aceite de oliva y vamos a añadir nuestros pescaditos yo siempre les digo que hay una parte que es fea que es donde está pegada a la piel y la parte que está bonita entonces siempre comenzamos con la parte que es más feita ahí los dejamos aproximadamente entre un minuto a dos minutos dependiendo de la cocina porque cada quien es más fea que 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 los vamos a lavar y los vamos a cortar un truco que yo les tengo acerca de los espárragos que no todos se cortan atrás con el tronquito sino que uno tiene que ir viendo donde corta bien si ustedes hacen así fíjense no corta no corta ahí corto entonces ahí eso hace que los espárragos no les queden chiclosos entonces tiene como que su trabajo pero fíjense cuando no se repito chévere pero ven cuando hago así cuando tengo cortados nuestros 2 a mí me gusta agregarle a los espárragos sin sal ya tenemos bastante suficiente sal aquí en el pescado ok ya nuestro pescado está listo lo que hacemos es darle la vuelta si ven aquí fíjense todavía está rojito abajo entonces hay que esperar a que eso esté bien cocinado vamos a agregarle nuestra salsa verde entonces aquí le vamos a agregar nuestra salsa verde vamos a agregar también un limoncito otro truco que yo les he dicho es que agarramos un palillo de estos de dientes y si lo metemos así fíjense este ya está listo este ya está listo también cuando no se queda pegado es porque está listo pescado listo quiero mostrarles por aquí entonces lo que vamos a hacer ahora es emplatar y vamos a acompañar también nuestro pescado con un poco de pepino a mí me gusta mucho porque es súper fresco y combina perfecto estilo ensaladita ya tenemos aquí nuestro pescadito le agregué aquí los pepinos y vamos a colocar ahora nuestros espárragos le vamos a agregar un toque de semillas de sésamo aquí a nuestros pepinitos listo mi gente linda de sorrié miami ya tenemos nuestra receta nuestro pescado delicioso espero que hayan podido disfrutar tanto como yo esta receta es una excelente opción tanto de almuerzo como de escena y si tienen invitados en casa van a quedar con unos chefs porque además no tienen que estar pasando horas y horas en la cocina así que bueno muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero en otra oportunidad los invito a seguirme en instagram arroba brown karina un beso necesitas electrodomésticos en woodcock se encuentras las mejores marcas así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en woodcocks tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios estás en la florida solicita ahora tu asesoría totalmente gratis agéndala www.woodcocks.us llámanos 786-449-2066 woodcock appliances líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la florida la criptomoneda llegó para quedarse enviamos obras de artes a todas partes del mundo con certificación de autenticidad contáctanos en www.richcoinart.com www.richcoinart.com